Música Ponte me de espalda Música 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 Mijo duérmete o te va a chupar la bruja Que venga Que sepa lo que es bueno Aquí le pago, que venga Ya no se va a querer ir, pero que venga Que venga Que soy rufero, me levanto temprano La familia es primero Lo que siento me lo guardo en el pecho Cuando va saliendo el sol ya andamos en el techo Aquí andamos Y nunca nos rajamos A cualquier clima nosotros sí le entramos Las manos congeladas every day Por el clima que está 110 Fahrenheit Vayan a gustar mangueras y pasen las pistolas Que las viejas no se van a tumbar solas Aunque a veces el trabajo está carico Trabajamos siguiendo... Tantito no te hagas del rogar Préstamelas un rato, las tienes sin usar Mira que si te mueres lo vas a lamentar Te juro la puntita de ahí no va a pasar Ándale, que no, que no y que no Ándale, chinga madre, que no Siento ya tremendo divorón De tanto que te acercas también me dio calor Este hombre que a simple vista no parece ser muy afecto a las cámaras En el barrio lo conocen como el loco Estado que sin embargo parece su... Bienvenido ¿Qué paso? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy Para servirle ¿Estás seguro que no me quieres?